¿Qué impacto usted en lo inmediato, después de lo que fue el 2014 de Amelia, puede suceder en el fútbol femenino ese crecimiento que ocupa la liga en la organización para el futuro, ya con este nuevo mundial? Bueno, yo creo que hay muchos factores, ya lo mencionaba, el tema del U9, el U13, el U15, el juego nacional sin cambio de su categoría, la próxima o todo lo que se está trabajando en la tercera edición, segunda edición, la cantidad de equipos que tiene, la primera edición y bueno, yo creo que estos son los tipos de eventos que nos tenemos que sentir privilegiados como país, como generación de la región y que FIFA si volvió a vernos nuevamente, no es casualidad, es porque se hizo un buen trabajo, esperemos que podamos volver a repetir y que lo podamos hacer aún mejor y que obviamente en la cancha también podamos ver una muy buena selección. ¿Qué tan cerca estamos de profesionalismo en el país, en el fútbol femenino? ¿O tan lejos? Bueno, yo más bien diría que cuál es la valoración en cuanto al profesionalismo o qué significa profesionalismo realmente para el fútbol femenino del país, si lo vemos desde el punto de vista monetario, en un sueldo, pues estamos cerca porque la mayoría reciben algún tipo de remuneración, pero si lo vemos desde el punto de vista competitivo, pues ahí tenemos que entrar a valorar, si lo vemos desde el punto de vista de recursos, de que todos los equipos tengan las mismas condiciones, de que todos los equipos tengan cuerpos técnicos y bueno, muchísimas cosas de las ligas menores y las estructuras de cada una de las instituciones, de selecciones nacionales, yo creo que la valoración es mucho más que decir si estamos cerca o estamos lejos.